No me las dejas enfriar, si es posible en una rejillita, cosa que pase el aire por abajo o por arriba y no se humedejan para nada, si es posible. A mí acá tenemos el corazoncito, que lento, que lento, que lento, que lento, que lento. Hay distintas formas, obviamente, de decorar, rellenar, acá está bueno hacerlo con los chicos que están ahí a divertirse. A mí, cuando me gusta mucho tu celice, siento que tengo que hacer un alfajorcito, aunque sea así. Así que, más o menos, te haces círculos del mismo tamaño y rellenamos con dulce de leche, una buena cantidad. Dulce de leche repostero, cerramos ahí, tenés un alfajorcito. Podemos hacer otra con, ah, mirá, me trajo coco rallado, Gladys, para que le damos un alfajor. Ah, brosa, ahí va. Yo me trajo a 31 de la noche y yo ya cuando... Bueno, ya lo he hecho primero, digamos. Cafécito, ahí está, charlita después de haber entrado, la del estribo, antes que se vaya todo el mundo. Sí, miren, la masita. Café, café, té. ¿Y usted no sale después? Ay, esa es grande. ¿No sale a bailar? Esa es grande. Ay, yo sí, salgo de fiesta. Mire que me voy a quedar un primero de año en casa, es mala suerte. A lo mejor milonga pasa dentro de casa. Sí, esa es grande. Abuela, igual no se confíe, ya no tiene una edad como para andar. Ay, casi estemos, cosa maleducada. No, señora, hay que cuidar. Soy mejor que usted. Sí, probablemente. No podemos decir, no puedo asegurarlo, porque no la conocemos, abuela. El año, el 2014 me van a conocer. Por favor, yo te ría, de verdad. No, que puchero, ellos te puchero. Cuidado. No, yo no quiero conocer. Escuchame, abuela, mirá, vos tenés manga en tu casa. No, por supuesto que no, pero no importa, me hago con un sachet de leche, como me dijo usted. Con una cucharita o con una cucharita puede también acomodar la masa sobre la placa. No le van a quedar su parecida, pero puede. Y acá lo que tiene que ser con una cucharita es rellenar con un poco de mermelada. Ahí va, al centro. ¿Y se acuerda que habíamos hecho unas con agujerito en el medio? Sí. Así. Y entonces sale la mermelada. Y esa es mi amor. Ay, pero qué hermosa, qué bello. Pero qué bella. Bueno, ¿le gusta? ¿Y con algo de chocolate? Con chocolate. Por ejemplo, estas así, que son tres pedacitos, o tres gotitas juntas, podemos bañar la mitad en chocolate. Tengo acá un baño que es partes iguales. 100 gramos de chocolate y 100 gramos de manteca, ¿cala? Sí, señora. Y entonces mojas acá una parte en el chocolate y bañás esta parte que queda buenísimo. Y acá, si querés, un poquitito de coquito rallado. ¡Fabulo! ¡Qué rico! Muy buena. Exactamente. Otras que podemos hacer con chocolate y almendras, si quieres. Acá, ponemos con un poquitito de chocolate. Ah, y le pone la almendrita arriba. Unas almendritas que tenemos tostadas arriba. Vamos acomodando acá. Miles de posibilidades con estas galletitas. Estas masitas, en realidad, que podés hacer hoy mismo. O inclusive ya niños de a partir de 10, 11 años que tienen más cancha con la cocina, que se enganchan. Es un buen día para preparar esto para año nuevo.